El enemigo tiene A El enemigo toma C Hemos perdido Charlie El enemigo tiene C Nuestro UAV está en línea Tomamos A Alfa seguro Tendremos A C seguro UAV listo Hemos perdido Alfa UAV aliado encima El enemigo tiene Alfa El enemigo toma Charlie Drone de ataque listo Hemos perdido C El enemigo tiene C Alfa de ayuda orbital a la espera UAV enemigo en línea UAV aliado encima El enemigo toma Bravo Hemos perdido Bravo Paquete de ayuda en camino El enemigo tiene Bravo